Cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Es el refrán que recordó la síndico procuradora, el 6C Labojorquez Mascareño, al solicitarle su opinión referente a la disculpa pública que el alcalde de AOME, Manuel Guillermo Chatman Moreno, ofreció a su homóloga, Angelina Valenzuela Benítez. Reiteró que en su caso se mantiene como víctima de violencia política por parte de la presente administración municipal, de la que paradójicamente forma parte. Dijo que muestra de ello fue lo que ocurrió en la reciente sesión ordinaria de Cabildo, mientras pretendía abordar el caso Nafta Lubricantes. Llevaban aplaudidores y llevaron gente que justo iba a esperar una señal de alguien para empezar a gritonear y faltar al respeto. Para nosotras, las síndicas que hemos tenido ese conflicto mismo que tuvo la compañera de allá de AOME es una aliciente. ¿Por qué? Porque ella tiene una serie de denuncias. Sí, es algo que nos alienta a que pongan sus barbas a remojar porque esto sí va en serio. Lamento que constantemente surjan denuncias de violencia política como el trato que ha denunciado públicamente la representante de Mujeres de Morena, Sinaloa, Paula Ema Rodríguez Choreño, mientras pretendía presentar su comparecencia ante el órgano interno de control por un escrito que entregó al propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ella me comentó previo a ir al órgano interno que era a raíz de una carta que le entregó ella a Andrés Manuel López Obrador para hacerle ver de lo que estaba sucediendo aquí. Si ella dice que hay maltrato, pues de parte del órgano interno o del abogado que le tomó la declaración, pues eso no es correcto, no está bien. O sea, nosotros estamos en contra del maltrato hacia las mujeres, o sea, violencia de género, violencia política, estamos en contra. Bojorquez Mascareño externó como propósito de Año Nuevo el poder formar parte de un equipo coordinado entre el presidente municipal, regidores y la sindicatura de procuración a su cargo, logrando trabajar de manera conjunta, brindando así el resultado que la propia sociedad mazatleca ha demandado. Tenemos que ocuparnos más, ocuparnos más por lo sustantivo, por lo que la gente votó por nosotros, o sea, ocuparnos por esos espacios de las colonias populares, por esos espacios de que la gente esté esperando que le llegue el cambio a ellos, no acá en donde siempre, que es la parte turística, y ellos realmente se sienten olvidados. Indicó que augura que el próximo año la administración del químico Luis Guillermo Benítez Torres rectifique el andar y sobre todo pueda dar puntual atención a las solicitudes de obras y apoyos ciudadanas, particularmente en las colonias más vulnerables. Con imágenes y la edición de Gustavo García, para las Noticias TVP, Cecilia Barrón.